Estuvimos viendo cómo sacar la partitura de tu melodía, de la melodía de un tema que estás produciendo en FL Studio. Hoy lo vamos a ver en Cubase y es súper fácil. Voy a arrastrar algún MIDI que tenga por aquí. A ver que no se me desmonte un poco esto. Vamos a arrastrar este mismo. Perfecto. Bueno, él solo intenta meter sus instrumentos y tal, aunque también lo podemos hacer. Añadir pista de instrumento o añadir pista MIDI. Añadir. Y arrastrarlo o cargarlo o lo que sea. Así que lo podemos hacer de las dos formas. Bueno, voy a hacerle un zoom. Ya tenemos aquí lo que sería la melodía. Voy a hacerle más zoom aquí. Vale, tenemos esta melodía. Creo que es la misma que cargamos. Si no me equivoco, creo que es la misma. Bueno, nos salimos y ya tenemos aquí. Si tuviéramos dos. Voy a meter otra pista. Si tuviéramos dos. Voy a meter por aquí. Imaginemos que tenemos dos. ¿De cuál sacan? Por ejemplo, seleccionamos la de arriba y nos vamos a MIDI. Partituras. Abrir editor de partituras. Y hasta aquí. Voy a hacerlo grande. Y aquí está. Si pintáramos algo más por aquí arriba. Voy a cambiarle así. A pintar. Imaginad que estamos pintando algo. ¿Vale? Esto no tiene sentido. Pero bueno, es para que lo veáis. Partituras. Abrir editor. ¿Veis? Ahora ya está bastante sencillo. Como os dije en el otro vídeo, esto os puede servir para cuando queréis registrar vuestro tema. Por ejemplo, pues en la propiedad intelectual. En las GAE. Pues si os piden las partituras para demostrar que habéis creado vosotros esa melodía. Esto puede ser una buena herramienta. Aunque hay programas dedicados a esto. Por lo tanto, yo pienso que hay gente que a lo mejor pues no lo sabía. Y creo que puede ser interesante saber que puedes extraer la partitura de tus melodías para poder registrar tu tema. Para que, yo que sé, para que no pase nada. Para demostrar que es tuyo por si algún día, no sé, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Entonces, nada. Yo espero que os sirva este pequeño consejo. Si os ha gustado, le podéis dar un buen like. Y para más vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal. Un abrazo y hasta pronto. Chao.